El juicio de los vivos en el nombre de Daniel Llama siete veces los nombres Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres babilónicos, a diferencia de Daniel que en el libro se sigue utilizando su nombre hebreo. Por ejemplo, Daniel capítulo 2, el verso 47, y el rey dijo a Daniel. También Daniel capítulo 6, el verso 20, el rey Darío llama a Daniel con su nombre hebreo. Daniel capítulo 12, el verso 4, sigue llamando a Daniel con su nombre hebreo. ¿Por qué esta marcada diferencia? Porque el nombre de Daniel tiene un alto significado profético. Daniel, que tiene dos partes. La primera es Dan y la segunda es él. Dan es de un verbo llamado Din, que se traduce como juzgar o juicio. Por lo tanto, Dan significa juicio. Luego tenemos él, que es una abreviatura de Elohim, es decir, Dios. Y la letra I denota pertenencia. En este caso, de. Por lo tanto, el nombre de Daniel muy bien se puede traducir como el juicio de Dios. Y el juicio que está por realizarse y que pertenece a Dios es el juicio de los vivos, registrado en Ezequiel capítulo 9. Leeré lo que dice el Espíritu de profecía en Testimonios para los ministros. El capítulo Elevad la Norma, en la página 431, declara. Despierten los ministros, despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Leer Ezequiel capítulo 9, del 2 al 7. El mandato es, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres. ¿Observan entonces que los ministros debieran estar enseñando este tema de Ezequiel 9? Pero como están durmiendo, Dios les dice, despierten. Puesto que este tema es tan importante, el nombre de Daniel se le da acá en la Biblia a tres personajes. Al primero, a Daniel, el profeta que escribió el libro de Daniel. El segundo es hacia uno de los hijos de David. Y eso lo encontramos en Primera de Crónicas, el capítulo 3, el verso 1. Y el tercero es el hijo de Itamar. Y eso lo encontramos en Esdras capítulo 8, el verso 2. En otras palabras, en la Biblia se menciona a tres personajes con el nombre de Daniel. El 3 es para enfatizar algo importante. Según nuestro análisis, Daniel significa juicio de Dios. Y el juicio que pertenece a Dios y está por realizarse es el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9. Puesto que tres personajes en la Biblia se les dio el nombre de Daniel, implica énfasis, importancia, juicio de los vivos, juicio de los vivos, juicio de los vivos. Está por realizarse en la iglesia adventista del séptimo día. Ven en su pantalla el libro Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en la página 241 de Clara. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente.